¿Alguna vez te preguntaste cuál es el vuelo comercial más largo del mundo? ¿O cómo se conectan los lugares más remotos del planeta? Te invitamos a conocer los récords más llamativos respecto a los vuelos transcontinentales. Hace poco más de un siglo comenzó la aviación comercial. Desde ese momento los avances no se detuvieron. No solo en seguridad y velocidad, sino también en autonomía. Ya no hay que hacer escalas para cruzar los grandes océanos del mundo, y hay aviones que atraviesan casi medio planeta sin detenerse. Actualmente existen varias rutas comerciales regulares que, día a día, cubren más de 14.000 kilómetros de forma directa. ¿Qué tan larga es esa distancia? Es casi como si diéramos una vuelta completa a la Tierra a la altura de los círculos polares Ártico o Antártico, que tienen 16.000 kilómetros de circunferencia. Es el caso del vuelo que une a Melbourne con Dallas, el quinto vuelo comercial regular más largo del planeta. Tiene una extensión de 14.468 kilómetros, una duración de 15 horas y 50 minutos, y atraviesa el gigante Océano Pacífico. Es una zona tan desierta que durante casi todo el vuelo estamos sobre el agua. Solo pasamos cerca de Tonga y Kiribati. Recién a la altura de la península de Baja California estaremos sobre tierra. El puesto número 4 también involucra al sur de Australia, aunque en la costa oeste. La ruta que une a Perth con Londres tiene nada menos que 14.500 kilómetros. Pero en este caso no estaremos tanto tiempo sobre el agua. Si bien atravesaremos el Índico, luego pasaremos por los espacios aéreos de India e Irán antes de ingresar a la Europa continental. Para entrar al podio nos vamos a uno de los aeropuertos récord en distancias, el de Auckland. Está ubicado en el norte de Nueva Zelanda, y desde allí podremos ir a lugares muy distantes en diferentes direcciones. Para ir a Nueva York o Dubái tendremos que hacer más de 14.000 kilómetros. Pero también podremos ir directamente a Canadá, a China, o incluso hacer un vuelo transpolar hacia Santiago de Chile. Sin embargo, el más largo de todos los que se pueden hacer desde allí tiene como destino Doha, la capital de Qatar. En total son nada menos que 14.525 kilómetros, en donde volaremos sobre Australia y el sur de India. Los dos primeros puestos del podio son para vuelos muy similares, así que los agruparemos. En ambos casos el destino es Singapur, y el lugar de inicio es muy parecido. Por un lado el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. Y por el otro el JFK de Nueva York. La distancia entre los dos es de poco más de 30 kilómetros, por lo que la diferencia entre las marcas es mínima. Singapur-Newark está a solo 3 kilómetros del récord del vuelo comercial más largo. 15.330 kilómetros separan a Singapur del aeropuerto JFK de Nueva York. En este caso también nos acercamos a zonas polares para cortar camino. De hecho, este es el recorrido más corto entre ambos puntos. Hay que pasar por Groenlandia, Rusia y cruzar Mongolia de norte a sur. El vuelo entre Nueva York y Singapur tarda nada menos que 19 horas. Casi el 80% de lo que dura un día estaremos dentro de un avión para cruzar el planeta. Entre ambos lugares hay 13 usos horarios de diferencia, por lo que será complejo manejar el jet lag. De hecho, saldremos a las 10 de la noche de EEUU y llegaremos a Singapur a las 6 de la mañana, pero dos días después. Sí, habrá un día completo del calendario en el que habremos estado sobre el aire. Si bien estos son los récords totales, hay varios más que son muy llamativos. Por ejemplo, en los casos anteriores tuvimos marcas de todos los continentes, con excepción del africano. El vuelo directo más extenso que despega en África es el que une a Johannesburgo con Atlanta, 13.574 kilómetros entre estas ciudades de Sudáfrica y Estados Unidos. ¿Y qué pasa si nos quedamos con vuelos de cabotaje? En este caso, Francia cuenta con la marca de la ruta más larga de todas. Desde el aeropuerto de Charles de Gaulle de París hasta la Isla de Reunión tendremos nada menos que 9.370 kilómetros. Necesitaremos 11 horas y 40 minutos para unir ambos lugares. En este caso se trata de un departamento de ultramar francés, ubicado en el Océano Índico. Si solo contemplamos un territorio continental y contiguo, tendremos que ir al país más extenso del mundo, Rusia. La ruta que une a Moscú con Petrablskamchatsky tiene nada menos que 6.740 kilómetros en donde se atraviesan 8 usos horarios. Si lo vemos en este mapa puede llamar la atención, pero esta ruta es más extensa que la que une a Moscú con a Nadr. Sí, todo gracias a la esfericidad de la tierra, aunque sea difícil de comprender para los terraplanistas. Lo mismo podemos comprobar si queremos ir de Tahití, en la Polinesia Francesa, a Santiago de Chile. Como no hay un vuelo directo, tendremos que hacer una escala. Aunque parezca extraño, nos convendrá alejarnos hacia el oeste y realizar una escala en Auckland, y luego emprender un vuelo cercano a la Antártida. Que hacer una escala en la costa oeste norteamericana y luego ir hacia el cono sur. Existen más vuelos de cabotaje bastante extremos. También desde París podremos ir a Cayena, en la Guayana Francesa. Nada menos que 7.100 kilómetros separan a ambos aeropuertos. Aunque no son tan extensos en cuanto a las distancias, hay otros dos que nos resultan destacables. El de Nuuk a Copenhague, que dura 5 horas. Y este vuelo doméstico de Kiribati, que une a las islas de Taragua Sur y Kiritimati, y tiene la misma duración. Todas estas marcas son actuales. Sin embargo, en la época de las restricciones por el COVID-19, tuvimos un vuelo comercial que superó todos los registros. Tahiti, en la Polinesia Francesa, cuenta con un aeropuerto con conexiones regulares a Tokio, Auckland o Hawaii, por ejemplo. Si queremos ir a la Francia metropolitana, lo más frecuente es hacer una escala en Los Ángeles, y luego seguir a París. Sin embargo, por las restricciones de la pandemia, este vuelo no pudo hacer su parada habitual en la costa oeste norteamericana, y emprendió el vuelo directo. Sí, desde el aeropuerto de Papiti hasta París fueron 15.715 kilómetros. Unos 400 más que el de Singapur, Nueva York, aunque no se haya mantenido la ruta. No solo fue el más largo de todos, sino que también fue el vuelo doméstico más extenso, ya que Tahiti es territorio francés. Otros récords de vuelos comerciales que podemos destacar son los más cercanos a los polos. En el norte, la marca es para el archipiélago de Svalbard. El aeropuerto de Longivin está a solo 1.300 kilómetros del punto más septentrional de la Tierra. Desde allí sale un vuelo regular a Trunza, en la parte continental de Noruega, 950 kilómetros al sur. Si nos vamos al otro extremo del globo, el vuelo comercial más austral de todos es el que llega a Puerto Williams, al sur de América. Desde ese lugar podremos ir a Punta Arenas, en la parte continental de Chile, gracias a una conexión que nos llevará 75 minutos. ¿Hacia el futuro podremos tener nuevos récords? Lo más probable es que sí, porque la aviación comercial avanzó mucho en los últimos años, con aviones que no son tan grandes y por lo tanto no son tan difíciles de llenar, y que al mismo tiempo tienen una gran autonomía. Una de las rutas que se anunció pero no llegó a concretarse por la pandemia es la que une a Chicago con Brisbane, ciudades que están separadas por 14.300 kilómetros. Por último, nos gustaría conocer tu experiencia. ¿Cuál fue el vuelo más largo que tomaste? ¿O qué harías durante 19 horas dentro de un avión? Dejanos tu comentario más abajo. También te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro primer libro, estas camisetas que diseñamos, o sumarte como miembro del canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!